Hoy hemos conseguido desde el Grupo de Izquierda Unida consensuar una propuesta en torno a una iniciativa del Partido Popular que trataba de hacer creer que tenía que recuperarse el barrio de la Serquía de una forma distinta como viene planteando el Gobierno municipal. Efectivamente, creemos que la Junta de Andalucía debe integrar el barrio de la Serquía dentro del Plan de Vivienda y Rehabilitación. Por eso, Vincorsa, y esto es lo que ha venido a reconocerse finalmente en la moción, ha elaborado unas alegaciones a ese Plan de Vivienda y Rehabilitación con el fin de conseguir que la Serquía esté situada en el lugar que merece. Por otra parte, el Gobierno municipal seguirá trabajando para que con el consenso de vecinos, colectivos, asociaciones y grupos municipales se pueda seguir trabajando en el área de la Serquía a través de distintos proyectos, entre otros el proyecto que presentamos a la Unión Europea sobre el programa de patios y en el que tratábamos de conseguir que las casas-patios fueran una alternativa habitacional que además respondiera a necesidades habitacionales de gente en exclusión social.